El nuevo programa busca cautivar a los televidentes con una serie de entrevistas y temas que le interesan a distintos públicos, tanto jóvenes como adultos. La conducción estará a cargo de la periodista Erle Hernández, quien explicó que Entre Nos será un programa misceláneo que está pensado para hacerle la vida más simple a las personas, destacando que el mayor beneficio que otorga este programa es que se tocarán todos los temas, por muy complejo que sean. Bueno, ¿cómo están? Nosotros esta semana comenzamos un nuevo programa aquí en Inet Televisión, Entre Nos, un programa donde vamos a conversar distintos temas de nuestra región, especialmente de nuestra provincia de Osorno, temas de arte, cultura, de música, y tenemos interesantes invitados que van a estar conversando con nosotros de distintas terapias, cómo poder acompañarnos durante todo este periodo que estamos viviendo de confinamiento, así que los dejamos invitados a sintonizar las pantallas de TV Inet, y que nos acompañen en nuestros primeros capítulos de Entre Nos. ¡Nos vemos! Entre Nos será transmitido por TV Inet todos los días después del Noticiario Central y Noticias.